En necesidad, como gobierno, pero también como comunidad, con los ministros de Asuntos Sociales, con apoyo del sector privado, con los ministros de Asuntos Sociales, con apoyo del sector privado, con la facilidad de instancia en la que está aquí, donde se está en la caja de la Capitán. Nos está luchando en el manejo del gobierno para lograr el meta de inclusión, participación, convivencia. Nos muestran en especial, está especial, de forma como nosotros como comunidad, está tratando de una forma especial, valorándonos, ayudándonos, apoyándonos, estimándonos. Y pensamos que nuestro gobierno quiere, que el gobierno, que sea lead by example, que sea liderazgo, donando ejemplo a la comunidad entera, para así también nos inspirar el sector privado, el sector en el gobierno con falta de valor, de inclusión. Me voy a dar un par de ejemplo, el DPL, por ejemplo, el Departamento de Progreso Laboral, un departamento así emblemático, nos está en cierto tiempo con limitación, está trabajando con nosotros. Nos lo logré aún en el gobierno. Tiene un departamento que aún no está abierto, pensé que mientras nos muestran 13, es cambio, comenzando del gobierno, comenzando del gobierno, para nosotros dar una participación, en todo sentido y palabra, en nuestro sector especial, y también para así en el sector privado, seguir que ejemplo ahí, y pensé que aquí está, no está en el momento, aquí nos tiene 8 buses, alrededor de 4 en el mundo especial, ahora hay un bus de front a Ruba, de una forma emblemática, nosotros como comunidad, gobierno juntos, cerrando la cabeza, nos mostrarán, nos mostrarán mayor, los hombres y mujeres, los trabajadores sociales, los trabajadores profesionales, los ayudan, nos aprecian el trabajo. Nos como gobierno, nos sentimos también, que nos enseñamos algo más, y pensamos que nos enseñamos, aquí, y así nos tiene, me hace un reconocimiento especial, de Roger Kudalín, de parte del Ministerio del Centro Social, junto con el S.V.G.A., junto con el sector privado, está colaborando, que día grande aquí, me espera, con el gesto aquí, ponernos mucho en especial, saber cuánto nos estiman, cuánto nos valoran, y ojalá que el sentimiento aquí, esté full Ronda Ruba.